Está claro que hace en dos minutos, quince segundos, voy a contar una historia que involucra a Marcela Ross. La primera vez que me habló de un estándar de contrataciones abiertas, que era sólo una idea, que se estaba trabajando a nivel global, lo primero que me resultó fue extraño el concepto de estándar, es decir, me quedaba muy claro nuestro marco jurídico, la ley, la ley de obras, la ley de adquisiciones, la Constitución, los acuerdos y convenciones internacionales en el tema, pero por qué era necesario un estándar de contrataciones abiertas para el mundo y por qué podía ser relevante para México. Por fortuna, la conversación aterrizó muy rápido y creo que lo que hoy entendemos muy bien es que hay sólo una manera de poder armonizar la información que en el planeta Tierra se tiene sobre la forma en la que se ejercen los recursos públicos y se gastan los impuestos de los contribuyentes. Y teníamos que pensar de manera global ese estándar para que pudiéramos hacer comparaciones, lo mismo entre Yemen y México que entre los distintos estados de la República, como ya se mencionó hace un momento. Lo primero que quiero ilustrar y muy rápido del estándar es que cuando nos lo presentaron por primera vez me salió el lado patriótico y le dije a Marcela, está padrísimo el estándar, Marcela, pero la Ley General de Transparencia de México obliga a mucho más de lo que el estándar global tiene. Tenemos que empezar a trabajar en una extensión para el caso mexicano y a la par que se iba desarrollando el estándar global para las contrataciones abiertas, México tomó la decisión de hacer una extensión adicional para sujetarse a lo que dispone nuestra ley en esta materia. ¿Qué ventaja encuentro en este momento en el estándar MX? Pues primero que cumple con lo que ya está en la ley mexicana, pero también nos permite hacer comparaciones internacionales y dialogar de la misma forma con el mundo. Hace 15 días los Estados Unidos, lo platicábamos hace un momento Juan Pablo, se movieron a este tema de apertura por una ley en los Estados Unidos que norma este asunto. Y vamos a poder comparar qué tanta información hacemos pública nosotros, qué tanta información hacen pública ellos, como se ha dicho ya, no sólo para el ámbito de Compranet, que también ahí tenemos un grupo de trabajo para llevarlo hacia el futuro, no sólo en el ámbito de Compranet, sino en el ciclo completo de contratación pública, desde el momento en que se decide la prioridad hasta el momento en que concluye la última auditoría y se entrega el bien. Creo que por eso México se embarcó con un EDKMX, como ya le decimos familiarmente, en las mesas de trabajo. Gracias, Marcela. Gracias, Eduardo.